Estamos de regreso con información de última hora. A lo largo de esta jornada informativa le hemos estado dando detalles sobre la actividad que mantiene el volcán Pacaya. Según lo que nos comparte nuestra compañera Carla Mejía, y usted podrá también observar en pantalla, es la fuerte actividad que mantiene el coloso de Pacaya. Generalmente es en horas de la noche y en la madrugada en donde se registra esta fase eructiva. Observe usted en pantalla las consecuencias que ha dejado la caída de cenizas en plantaciones, en los hogares, ha afectado también al sector pecuario, tanto animales de granja como de patio. Y también hay que mencionar que ya las autoridades de Conred se habían pronunciado sobre las acciones que están realizando para poder prevenir cualquier incidente. Las personas de al menos cinco municipios del departamento de Escuintla podrían resultar gravemente afectados por la situación que se ven en ese sector. Ya había mencionado Conred también que se han localizado al menos diez centros que pueden funcionar como albergues. Definitivamente todo se está tomando en cuenta, todo lo que esto conlleva en su entorno para poder actuar a tiempo antes de que ocurra alguna catástrofe. No ha sido necesario evacuar a todas las personas, solamente aquellas que permanecen en peligro constante y que por supuesto han accedido a evacuar sus viviendas como medida de prevención, claro está. Nuestra compañera Carla Mejía se ha dedicado a poder monitorear todos estos movimientos y actividad eructiva del volcán de Pacaya. Ahora, pues al inicio de esta información, veíamos unas imágenes que son específicamente de estos momentos, ya cuando la oscuridad de la noche se apodera en el territorio y pues ya es más fácil y ya poder observar la actividad del volcán de día, es más que todo la ceniza, como humo, columnas de humo que se logran observar, pero estas imágenes específicamente es un espectáculo maravilloso, solamente se puede observar en las noches por la misma intensidad de la lava. Ya lo mencionaba, es un espectáculo, pero también es no para alarmarse, pero sí para tomar todas las medidas de prevención. Aunque la actividad del volcán Pacaya menciona a los volcanólogos de Insibume, ha venido incrementando desde octubre del año pasado, todo se encuentra dentro de los parámetros normales. Observe usted en pantalla, vemos cómo está esta fase eructiva en el coloso. En el último reporte se mencionaba que estas columnas de densas cenizas y gases están a una altura máxima de 5.500 metros sobre el nivel del mar. Nuestra compañera Carla Mejía ya se encuentra con nosotros, Andrea. Adelante, Carla, con la información y la actualización. Pedrito. Tenemos un poco de complicaciones acá con la señal, pero quiero que vean ustedes cómo está la actividad del volcán de Pacaya a esta hora. Ya llevamos bastante tiempo recorriendo este sector. Aquí seguimos en el rodeo con Mario para que nos dé la explicación. Y Mario, hay algo. Para nosotros, pues, ante la mirada, pues, es bonito, pero también es riesgoso, Mario. Claro, como decíamos anteriormente, esto forma parte del paisaje guatemalteco. Es algo muy hermoso poderlo apreciar. Sin embargo, pues, estar demasiado cerca de él en este momento pone en riesgo a las personas que quieran hacerlo. Entonces, sabemos que la curiosidad y las personas quieren venir a disfrutar también de este espectáculo que ofrece la naturaleza. Y en este caso, en coordinación con las autoridades municipales y autoridades del Parque Nacional Pacaya, tomaron la decisión de cerrarlo precisamente en calidad de prevención. Es mejor perder unos días de trabajo y no perder la vida. muestras nos ha dado ya el botán de fuego en años anteriores, también en 1902, cuando el botán se han realizado interrupciones y tuvimos pérdidas de muchas personas. En ese momento no contamos con la tecnología como lo contamos hoy en día para poder agregir a la población. Sin embargo, pues, cuando ya sea seguro, el parque va a reabrir nuevamente sus puertas y podrán venir a disfrutar de un día en Camila, seguir los senderos para disfrutar del calcaje que les damos prevención. Mario, otro tipo de programas que ustedes habilitaron con la población para que ellos estén en contacto y comunicación con ustedes. ¿Cómo se está esta alarma? Aquí es, en esta comunidad funciona una base de radio y un sistema de módulos de sonidos con sonidos de sirena y con el cual las personas pueden comunicarse a la población haciendo sonar esta sirena para advertirles del riesgo y del peligro que representa la caída de comida en la comunidad. Entonces, la persona que opera este radio es una persona voluntaria, vale la pena aquí, son voluntarios que se elaboran con su comunidad, con redes y facilitan los medios para que este equipo pueda funcionar acá. Entonces, estas personas hacen sonar la alarma, han recibido capacitación. Aquí en la comunidad hay una coordinadora local que son líderes de la comunidad quienes han recibido adiestramiento para poder apoyar a la población a la hora de una situación de riesgo, de licencia, de desastre por la ciudad volcánica para hacer funcionar los procedimientos de autoevacuación y dirigirse en primera cuenta aquí en la comunidad en un punto de reunión donde las personas se van a reunir y van a salir fuera necesaria, si fuera esa es la decisión que ellos toman, hacia otro punto, fuera de aquí de la comunidad donde la municipalidad ya ha coordinado medio de transporte para llevarlos a la albergue que está ubicado en la carretera municipal, donde ya los diferentes sectores que se imponen la coordinadora municipal se harán cargo de habilitar los albergues, más de que a las personas hemos movilizado ya tenemos cuatro para que las personas que fueran a la albergue, puedan nos trasladar a ese lugar y estar ahí listo. Miren, entonces, esa es la dinámica como nosotros hacemos confirmar la respuesta es calenada. La primera respuesta es local, la segunda es a nivel municipal y la capacidad municipal. Si no se diera abajo, se lea a nivel departamental y si esa tampoco pudiera, ya la trasladamos al nivel departamental y nacional. Perfecto. Mario nos explica un poco sobre este proceso y también nosotros les queremos aclarar que somos en un punto seguro. Aquí nos dejamos para poder tener un panorama perfecto de cómo es la actividad del volcán y también asegurarnos que no nos vaya a pasar algo. Pero obviamente las otras personas que están diciendo el punto, por favor, me lo hagan, pero ahí para nuestra febrera. Así que vamos con el doctor. Muchas gracias, Carla Mejía, por trasladarnos esta información. Las autoridades, tanto de Incibume como de Conred, no descartan que la actividad volcánica se incremente o continúe con esta tendencia de mantener estos pulsos elevados durante las próximas horas. Así que serán comunes las explosiones con caída de balísticos, emisión de columnas de ceniza y gases, así como el incremento en la longitud o el surgimiento de nuevos flujos de lava, que son los que precisamente estamos observando en pantalla en los flancos alrededor del cono volcánico. Ya mencionaba el delegado de Conred, es necesario que las personas acaten todas las medidas de prevención que se han estado ampliando durante la semana y que las personas no se estén acercando al coloso para evitar cualquier incidente. Usted observa estos flujos de lava que son completamente normales, según lo que mencionan las autoridades de Incibume, pero realmente las personas que están en zonas aledañas podrían tener un poco de miedo, estar un poco afligidos por la actividad que ha ido en incremento. Así que recuerde que es importante mantener la mochila de las 72 horas, establecer con su familia cuál es el método de evacuar y tener ubicados cuáles son los albergues. Definitivamente, este espectáculo tan maravilloso lo pudimos ver de cerca a través de la pantalla de TN23, gracias a nuestra compañera Carla Mejía, quien viajó hasta allá con las autoridades, por supuesto en compañía de ellos, para poder detallarnos parte de los monitoreos que son constantes por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres Conred. Una pausa, volvemos enseguida, por favor, mucho cuidado y siempre atentos.